¡Vamos, se queda poco! ¡Vamos! 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 ¿Ya vives las especies? ¡Si! ¡Ya vas, papá! ¡Vamos! ¿Ven a ver que estoy? ¿Sí? ¿Ven a ver? ¡Ya te vienes un sueño! ¡Ya te vienes un sueño! ¡Ja ja ja! Yo estoy allá en la fusión Este le ha dicho en el 4 ¿Aquí lo hacemos? ¿Aquí lo hacemos? ¿Cuándo? ¿Estás ahí comando?